Desde el gobierno departamental estamos muy complacidos con este reconocimiento que nos hace el Ministerio de las TIC en el buen manejo y uso de los sitios GOPCO. Con gran alegría vemos como nuestro equipo de trabajo es reconocido por todo lo que hace. Cada día nuestro equipo de atención al ciudadano y el webmaster hacen una gran labor atendiendo todas las solicitudes de la ciudadanía. Para nosotros desde el gobierno Sucre Diferente es muy importante escucharlos y atender sus requerimientos.